Pero, ¿te vas a comparar tú con quién? ¿Con quién? ¿Conmigo? ¿Con Manolo Lama? ¿Con Maldini? ¿Con Paco González? ¿Con quién te vas a comparar tú? ¿Que montas allí un rifirrafe para que la gente después en Twitter me insultara, me llamara cigo de los cojones, pesetero, no sé qué, no sé cuánto? Pero, chaval, ¿de qué cojones vas? Que vives de la apariencia, es lo único que sabes hacer, vivir de la puta apariencia. Madre mía, chicos, ¿cómo está el patio? Madre mía. Bueno, pues hola a todos, chicos, soy Milenio, bienvenidos a otro vídeo de mi canal que aunque no tenga actividad las últimas semanas, bueno, ¿qué digo semanas? Los últimos meses, pues creo, creo que tenía que hacer un vídeo dando mi opinión sobre esta polémica. Ya que mi canal, los vídeos que empecé haciendo, eran de punto pelota y del chiringuito. Y curiosamente, de mis 10 vídeos más vistos, 7 son del chiringuito. Ya sea que fue de los extertulianos, que fue de Hermel, que fue de Nacho Puerta 55, etcétera, etcétera. Esto no va a ser un vídeo como tal, no va a haber cortes, casi no va a haber edición. Bueno, no va a haber edición, simplemente es un poco dando mi opinión y comentando lo que pasó ayer, como saben, Josep Pedrerol. Bueno, vamos a remontarnos allá a 2013, como saben, pues punto pelota tuvo que cerrar por diversos motivos. Yo no voy a contar la historia aquí. Y se trasladaron, pues, en ese entonces, al grupo A3 Player para hacer el programa El Chiringuito. En ese momento, supuestamente, Mediaset contactó con Ciro López para llevárselo a sus programas deportivos y dijo que no, quería ser fiel con Josep, como todos saben. Bueno, lo dice el propio Ciro en la entrevista, quería ser fiel con Josep y se fue al chiringuito. ¿Qué pasa? Que Josep Pedrerol, cuando empezó el chiringuito ahí en el año 2014, como saben, empezó el 6 de enero, según Ciro no cumplió lo que se le había prometido y eso hizo que Ciro se fuera, pues, a la competencia. En este caso, a Tikitaka, como tertuliano y luego como presentador. Si bien es verdad, Josep no lo hizo de una manera elegante. Y miren que yo no voy a defender a Josep hoy, no, porque no me cae bien. Después de sus declaraciones, bueno, mentira, sus declaraciones no, sino permitir el machismo en su programa y no cortar por lo sano, cuando el loco gati, pues, llamó a las mujeres que tuvieran que fregar los platos y tú más que tal, pues, no me gusta Josep Pedrerol, pero lo veo. Tampoco voy a ser cínico, lo veo, porque para criticarlo hay que verlo. Y en este caso, Ciro López, pues, tuvo una salida un poco abrupta. Me acuerdo yo que salió del programa, se fue al Tikitaka, Josep hizo un programa especial donde llamó a todos los tertulianos juntos, los metió allí, incluso tertulianos que hacía tiempo que no llamaba. Y fue todo, la verdad, que hubo un hate increíble contra Ciro López. Yo fui uno de ellos, yo fui uno de ellos. Ahora me arrepiento, era más niñato. Le dije de todo, vendido, lo llamé Figo. Yo lo tengo que reconocer, le dije de todo. Tanto es así, tanto es así que Ciro López me bloqueó en Twitter. Cuando incluso siempre me contestaba, cuando estaba en punto de pelota y la verdad que era un tío genial. Bueno, pues, tenemos que remontarnos a hace unos días, Josep Pedrerol hizo una entrevista con Ibai Llanos. Ibai le preguntó sobre el tema de Ciro y él dijo que con Ciro no tenía ningún problema, que se quería hacer o ir a hacer reportajes a Mediaset, a lo que Ciro López explotó. Explotó, como saben, Ciro López tiene un canal en Twitch, donde normalmente habla de varios temas, pero más bien enfocada al baloncesto. Y la gente le hace preguntas y él comenta. Hizo un vídeo que lo pueden ver por ahí en YouTube, está resubido. Yo no lo voy a subir aquí, evidentemente por respeto al propio Ciro y que la gente vea su canal. Explotó. Y explotó, si bien a Ciro no le falta razón en muchas cosas de las que dice, evidentemente, me gustaría ser imparcial y hablar un poco. No me gustaría defender a Josep, pero es que no, Ciro López no tiene razón en todo. Vamos a ver, primero dice que Josep no es periodista de nada. Y ahí puedo llegar a estar con él, que si es un periodista de palco, que hacía entrevistas en el palco. No me jodas, Ciro, entrevistas en los palcos. Bueno, vamos a ver, cada periodista empieza por donde empieza. Hay peores, hay peores. Hay gente que son becarios mal pagados y se pegan tres años de becarios. Que eso también lo dijo Ciro López en la entrevista, pues insinuando de que Josep se lleva, es que lo dijo así a manos llenas. Yo no sé si esto puede ser objeto de denuncia. Yo me imagino que no, que Josep no tomara medidas. Pero lo acusa de llevarse las manos, el dinero bien calentito, el dinero gordo a su casa mientras contrata para su redacción gente joven donde los tiene, si bien no becarios, los tiene mal pagados mientras el dinero gordo se va para él. Eso supuestamente Ciro, yo la verdad. Luego acusa al chiringuito de que es el sálvame del fútbol, de que se copió de sálvame. Vamos a ver, ahí hay que darle la razón a Josep Pedrerol. ¿Por qué? Le han hecho esa pregunta varias veces y ha dicho que, hombre, que lo comparen con Sálvame Deluxe cuando Sálvame es un programa de éxito, pues es la laga. Y yo por mi parte lo veo bien también, es verdad. Te están comparando. Sálvame te puede gustar no, te puede gustar más, te puede gustar menos. Puedes decir que es un programa inculto para señoras mayores, lo que quieras. Pero es un programa de éxito. Te guste o no te guste. Y hay que aclarar una cosa a Ciro López y en eso tiene razón Josep. A ver, Sálvame empezó en 2009 y Punto Pelota empezó en 2008. Por lo tanto, si alguien se copió de alguien es Sálvame, en este caso de Punto Pelota y no al revés. Esos son datos que están ahí, lo puedes mirar en la Wikipedia o donde quieras mirarlo. Que Punto Pelota empezó antes que Sálvame. Por lo tanto, no se pudo copiar. En eso ahí no tiene razón. Y luego habló de su salida. Es verdad que Josep dice que se fue a hacer entrevista y no es así. Se fue para ser tertuliano de Tiki Taka seguramente porque no le prometieron o no le cumplieron con lo prometido. Eso sí que me lo puedo llegar a creer. Pero lo que no me creo es que decía que cuando él estaba era un programa deportivo y ahora se convirtió en el Sálvame. Ciro, tú fuiste el más conocido en Punto Pelota por tus polémicas, por la pelea con Karma, por tus peleas con Josep, por los insultos continuos y sobre todo, cuando Lobo Carrasco se fue de Punto Pelota. Porque sí es verdad que Lobo lo hizo bien y se fue a la competencia, pero no porque le pagaran más, sino que Lobo Carrasco es un tío de fútbol y lo que le interesaba era retransmitir partidos. Punto. ¿Te guste o no? Era retransmitir partidos. Y cuando Lobo se fue, Lobo, que es una persona, vamos, es una enciclopedia del fútbol, quiso cumplir un sueño. Tú sacaste un lobo de peluche, le diste espatadas, lo vilipendiaste y te pusiste a burlarte del lobo con la cumplicidad de Josep Pedrerol. La diferencia es que tú jamás pediste perdón y en este caso Josep Pedrerol sí que lo pidió. Lo pidió años después cuando volvió Lobo, seguramente por las circunstancias, porque Josep sabía que si quería que el lobo viniera tenía que haber una disculpa pública. Y así lo hizo. Pero bueno, no le vamos a quitar lo bueno que tiene esto y Josep pidió perdón y tú nunca lo pediste. Y ahí tuviste una falta de respeto. Y a esto quiero llegar en que tú decías que antes era un programa deportivo y ahora es un sálvame. Evidentemente el chiringuito es lo que es, es un sálvame. Pero tú también eres parte de ese sálvame haciendo con esos actos que hiciste con el lobo. Y es verdad que el chiringuito no vamos a engañar a nadie. Es un programa, es un show de la noche. Es para reírnos, para divertirnos, porque realmente el programa deportivo tiene poco. Luego dices en tu canal de Twitch que el chiringuito solo tiene 200.000 espectadores y que no tiene competencias. Es verdad, ahí lo tienes razón, es un programa. También es verdad que es un programa que empieza a las 12 de la noche y acaba a las 2 y media de la madrugada. 200.000 personas en ese tramo horario es una pasada. Y a eso tienes que sumar las visualizaciones que tiene en YouTube y los podcasts. Tienes que hacer toda esa suma de audiencias. Y tú no lo haces, tú simplemente te vas al dato de la televisión. Por esa regla de tres, el programa de Ignatius Ferrai y la vida moderna de la cadena SER sería un programa que no tiene éxito. ¿Por qué? Porque el horario que tienen es de madrugada, de lunes a jueves o de lunes a viernes, perdón. Y oyentes reales no tiene muchos, pero es que después si le sumas los podcasts, lo de YouTube, lo de diversas plataformas, hace que sea un programa de éxito. Por lo tanto, el chiringuito, quien diga que no es un programa de éxito porque no tiene competencias que le faltan dos dedos de frente, la ha tenido. Tuvo tiquitaca, tuvo la goleada, ha tenido varios programas y todos ellos han fracasado porque no han llegado los ratios que tiene el chiringuito. Josep Pedrerol, luego dices que Josep vive de su imagen. Mira, Josep Pedrerol lo que tiene, y a mí no me cae nada bien, es, pues, está en la cresta de la ola deportiva, mucho más allá. Josep ha conseguido hacer un programa tipo, un programa que será recordado siempre. Te guste o no, es verdad, si tú eres un tipo de fútbol o de deporte y lo que quieres es ir a ver ese programa, puedes ver objetividad, las jugadas, quieres ver, yo que sé, análisis deportivo, lo vas a ver poco. El chiringuito es para cotillear, para cotillear futbolistas y para cotillear lo que sea. Tú te fuiste porque no te cumplieron seguramente y es totalmente lícito que te hayas ido. Pero la rabia que yo creo que te ha dado es que Josep finalmente nunca te ha llamado. Y también tienes una cosa de razón, cada vez que hacen homenaje, pues no enseñan a Nacho Peña, no enseñan a Cristina Cubero, no enseñan a Friedrich Ermer. Quiero tener gente súper importante que hizo el chiringuito o que son los verdaderos valedores de que el chiringuito sea ahora lo que es. Porque la popularidad de Roncero ha bajado mucho, Cristina Cubero le daba otro aire, pues ya no voy a hablar de Nacho Peña, Puerta 55, que la verdad que era una maravilla. Y muchos tertulianos que se han ido, lo que le hicieron a la chica esta que leía los mensajes, no me acuerdo. Bueno, Irene Junquera también se fue, yo creo que lo ha hecho mejor. Bueno, de verdad no quiero tampoco alargar este vídeo mucho más. Ciro, sinceramente, tienes razón en lo que dice muchas cosas, pero creo que las formas te han matado. Fuiste en caliente a dar tu opinión que lo que dijo Josep. Tú sabes ya lo que es Josep, has sido tu amigo. Y de verdad, de verdad creo que, no sé, que deberías hacer un vídeo también más en frío contestando preguntas realmente y contando con peles y señales lo que te hizo Josep o las promesas que se te hicieron. Según hay datos o fuentes por ahí que comentan que la promesa que se te hizo que tú ibas a hacer en Jugones. Me acuerdo que cuando empezó Jugones en la sexta era Josep y Lara Álvarez, ¿vale? Vamos, Lara Álvarez no duró ni un mes. Y se habló de que te iban a poner a ti de co-director. Y como eso no se cumplió, fue la gota que colmó el vaso y por eso te fuiste. La verdad que la manera no fue la más elegante, pero tampoco fue elegante la despedida que te hizo Josep. Creo que tú eres parte importantísima de, tanto de Punta Pelota como del Chiringuito de Jugones. Eres miembro fundador, si no me equivoco. Que muchos nos enganchamos por ti. Vamos a hablar claro. Muchos nos enganchamos por ti y por Roncero. Por los dos únicos. Y bueno, me hubiera gustado que volvieras al programa. Igual que me hubiera gustado que volviera Hermel, que se ve que no. Cristina Cubero lo veo difícil. Nacho Peña no, porque ha crecido. Quizás no sea una figura tan mediática, pero ha crecido dentro de esta profesión. Irene Junquera no tiene hueco ahí, no lo creo. Y otros tertulianos que se han ido. Pero bueno chicos, esto es un poco la opinión que quería dar de... Así, un poco distendido de Ciro López. No es un vídeo muy preparado. No me castigues mucho con sus dislikes, sinceramente. Y nada, espero que les haya gustado. Espero volver con la actividad en el canal más ya pronto. No sé en qué formato. No sé, no quiero perder un canal con tantos suscriptores. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Ok, pues nada. Adiós. 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 Adiós.